Este hecho tan lamentable nos pone en la obligación de producir una reunión con los distintos senadores para analizar este hecho nuevo que lamentablemente enluta toda la sociedad, que es por todos conocidos. Así que el martes a las 2 de la tarde he citado a todos los senadores integrantes de la comisión, también hay un fuerte respaldo del vicegobernador, que así como lo tuvo al inicio de esta comisión, que fue el precursor de esta comisión, ahora también tenemos que llegar a tratar de poder aportar algo también nosotros desde el Senado para esta investigación. Por la investigación que ustedes llevaban a cabo, por la información que ustedes manejaban, ¿este testigo era un testigo importante, clave, creíble? Bueno, eso forma parte de las valoraciones que cada uno podía hacer. Bueno, indudablemente la justicia no le creyó en toda la dimensión que él pretendía. Nosotros durante el análisis del trabajo de la comisión hemos citado a camaristas y a fiscal, al juez, y bueno, tenían una visión no del todo clara con respecto a este testigo, pero bueno, era un testigo que en su momento fue de identidad reservada, que estaba adherido al sistema de protección de testigos por parte de la provincia de Buenos Aires, bueno, y lamentablemente ocurrió lo que todos sabemos, así que tenemos que, desde nuestro ámbito, que siempre como bien decíamos, desde el ámbito legislativo, sin entorpecer absolutamente nada, y siendo muy cauteloso, tratar de aportar algún granito de arena a esta investigación. En el día de hoy, ¿cómo cree que puede afectar esto, lo sucedido en la causa, sin reunirse todavía? Bueno, es un hecho muy fuerte, otro hecho muy fuerte en esta causa, es la pérdida de vida de una persona, que bueno, por supuesto era un testigo, así que me parece que es un caso muy lamentable, que tenemos que tratar de aportar desde la Comisión del Senado, en esta Comisión Especial, aportar para que se esclarezca, me parece que, y estamos convencidos, en lo personal te estoy hablando, de que la sociedad merece saber bien qué es lo que ha sucedido.